Saludos y bendiciones mi gente Bienvenidos a este su canal José Fontan Music Y también bienvenidos A un nuevo vlog O más bien el primer vlog Y les cuento Esta semana mi iglesia Ha decidido romper un poquito Con ese protocolo de que Nos tenemos que quedar dentro de la iglesia El viernes santo Predicando del camino hacia la crucifixión Y decidimos Ir a visitar al necesitado Es por eso que vamos A una comunidad de deambulantes A repartirle comida Servicios de barbería Y sobre todo la palabra del Señor Para que ellos sepan Que hay alguien que murió por ellos Para que todos sus pecados Fueran perdidos Quiero mostrarles los ensayos La organización de este culto evangelístico Y todo lo que va a estar pasando en aquel lugar Porque sabemos Que el Padre se va a glorificar ese día Así que no se diga más Vámonos para la iglesia Llega la iglesia Voy a montar mi equipo Y a enseñarle un pedacito del drama Que se va a estar haciendo El viernes también Es lo que llega a la gente Y empezamos a ensayar las canciones Oportunidad Oportunidad para mí ¿Quieres saber Cuáles han sido mis oportunidades? Yo te voy a decir Es más Yo te voy a decir Ahí el uno Y el uno y el otro Y el otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!